Yo creo que en este país es cierto que se necesitan partidos que representen los intereses del Estado, fundamentalmente, los intereses del Estado más que los intereses partidistas que condicionan todas las políticas a corto y a medio plazo. Yo creo que en esta ocasión el Partido Popular ha ejercido, no así como en otras ocasiones, que deberíamos de decirle o recordarle también al Partido Popular en otros momentos, que también debería de ejercer de eso que se vanagloria su Secretario General del Partido del Estado. Me parece que es importante. Era una ley absolutamente lexiva para quien tenía que defender, para las mujeres. Es decir, tenemos más de 900. Bueno, 900 hace dos semanas, pues ahora serán mil y pico revisadas sus condenas y ciento y pico o casi ya 180 los depredadores sexuales que están en la calle. A mí me parece importante que el Partido Popular haya admitido, haya gestionado, digamos, el apoyo a la parte del gobierno, a la parte socialista del gobierno para esta ley que era realmente absolutamente lexiva. Y hoy se ha dado en el Congreso de los Diputados, hemos cambiado el título de la película. El título de la película hasta ahora era el gobierno Frankenstein, teníamos un gobierno Frankenstein, pero yo creo que a partir del pleno de hoy se titularía, se debía de titular el gobierno de Mr. Jekyll y Mr. Hay. Es decir, en el gobierno hay dos posturas absolutamente enfrentadas que intentarán por todos los medios de coserlas para llegar sin más desencuentros o desencuentros tan duros como el que se ha producido. Desencuentros que las imágenes que hemos visto esta mañana en el Parlamento son muy significativas. Es decir, quiero recordar que cuando ha intervenido la señora Montero, la señora Montero se ha abrazado con la señora Belarra. Y del gobierno, la que ha aplaudido esa intervención, la señora Montero, ha sido Yolanda Díaz. Mientras la ministra de la Justicia, bueno, lo ha dicho evidentemente. Y a la hora de la votación, los que han aplaudido han sido el Partido Popular, pero no ha dado señales de vida el Partido Socialista, porque en definitiva le molesta profundamente coincidir con los fachas. Con los fachas que dice la señora Montero que apoyan la revisión de esta ley, que son el Partido Popular. En definitiva, a mí me parece que el Partido Socialista no está, para Podemos y para sus máximos representantes, sobre todo la señora Montoya, no está dando el nivel de feminismo que se exige en estos momentos y en esta sociedad con esta lideresa. Yo creo que el Partido Popular actúa bien, yo creo que es una buena ley la que se ha votado, es decir, la reconversión de esta ley es una buena noticia para la ciudadanía, es una buena noticia... ¡Ey!